Dulce presencia Que me consuela Tu verdad me transforma Tu fuerza me ayuda en mi vivir Dulce presencia Que me consuela Tu verdad me transforma Tu fuerza me ayuda en mi vivir Santo Espíritu Santo Mi compañero de habitación En mi oración Santo Espíritu Santo Mi compañero de habitación En mi oración Mi escudo, mi fuerza Mi alto refugio Mi fortaleza en mi andar Mi escondedero Mi lugar seguro En ti puedo descansar Dulce presencia Dulce presencia Que me consuela Tu verdad me transforma Tu fuerza me ayuda en mi vivir Oh Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Mi compañero de habitación Mi oración Tu verdad me transforma Tu fuerza me ayuda en mi vivir 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 Tu fuerza me ayuda en mi vivir